En la asamblea legislativa se inició con el estudio de la ley contra el nepotismo. La información en el siguiente reporte del periodista Raúl Hernández. Artículo 3. El objetivo de la ley contra el nepotismo es evitar las contrataciones de personas en instituciones públicas por el hecho de ser familiar de algún funcionario. A pesar de no tener la formación o preparación que requiere el cargo, los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales acordaron incluir dentro de la normativa diferentes tipos de nepotismo. Por ejemplo, el nepotismo cruzado, es decir, favores entre funcionarios. Hace, por ejemplo, el órgano judicial. Un juez contrata al hijo de otro juez, de otro juzgado. A manera de ejemplo, hipotético, si un juez de Santa Ana contrata al hijo de un juez de Aguachapán y él de Aguachapán contrata al hijo del juez de Santa Ana. Este es un nepotismo cruzado. Para quienes violen la ley se estipulan sanciones. Por ejemplo, la destitución del cargo, la inhabilitación por tres años para optar a un puesto en instituciones públicas y regresar los salarios cobrados. Los servidores públicos que tengan las aptitudes y las calidades profesionales para poder ostentar un cargo dentro de la administración pública no tienen nada que temer. No se trata de eso. Se trata justamente de regular el hecho de que el funcionario no se valga del poder de su cargo para poder emplear a sus familiares dentro de la administración pública. Además de la aprobación de la ley contra el nepotismo, también se debe modificar la ley de ética gubernamental e iniciar de una vez por todas el estudio y aprobación de la ley de la función pública. En la plenaria de esta semana podría ser creada una comisión para que se dedique al estudio de la ley de la función pública. Hemos sentado como una postura, como FMLN, en la cual podríamos ver esta parte del nepotismo como un agregado a la ley de ética gubernamental, para que no tengamos dos cuerpos refiriéndose a una misma situación, como es la ley de ética con la ley del nepotismo. Para la aprobación de las nuevas leyes se requieren los votos de 43 diputados. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.